Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América, yo soy Carlos Batista. Lo más lindo, lo más caro que va a llegar a su vista hoy. Lo más bello. Lo más bello. Lo más hermoso. Espérate, yo me estoy haciendo un reconocimiento. ¿Y quién está haciendo eso? Tú estás lambiendo. Hoy es viernes, hoy es viernes. Así, qué bien. Qué barbaridad, carajo. Yo me estoy haciendo un reconocimiento. Porque si no me reconozco yo, el otro no me va a reconocer. Entonces, ¿de dónde salió este tipo? Usted es un sol, jefe. Un sol. La luz de hace daño es en la vista. A la vista. De tanta belleza. De tanta... Ese es una estrella, chiquito. Ese es una estrella. Ese es un reconocimiento. Ahí no hay con tumba a polvo ni la vez. Ese es un reconocimiento. ¿Verdad? Ese es una estrella. Ese es un reconocimiento. Pero después ustedes lo que hacen es tumba a polvo y la vez. Y eso no es lo mío. Pero que no saben de ese tipo de gente. No, no queremos saber de ellos. Siempre le he dicho a la república en lo que sería la sociología de la cotidianidad. Mucha gente se la busca tumbando polvo, que es una herencia cultural de los tiempos de Trujillo. Tumbar polvo. En los tiempos de Balaguer vino esa cultura ensanchada como lambones. Con Balaguer llegaron los lambones. Oye, Juárez, si usted se acuerda de eso. A mí me hubiese gustado nacer en la era de Trujillo. Pues sí. Le hablaba de la cultura que no ha creado la sociedad. Y no han creado la sociedad. Los diferentes gobiernos. O diferentes regímenes, como dicen. Porque aquí el lambonismo viene desde los tiempos de Colón. 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 Y más con Obando y con Diego Colón. ¿Verdad? Viene el lambonismo. Pero adquiere carácter cultural con Balaguer. Con Pica Pica. Con Balaguer. Y con Trujillo el tumba polvismo. El calier, el sopló. Que todavía hay. También adquirió carácter cultural. Y se ha quedado impregnado en nuestra cultura popular. En la sangre. En las venas de muchos dominicanos. Yo no quiero saber de eso. De los lambones y de tumba polvismo. No quiero saber de eso. Ahora. Si reconozco. Sí. Que cuando el peso, el dinero no llega. De una forma expedita. Lamba. 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 Se va a casar una gran amiga nuestra. Se va a casar una gran amiga nuestra. Se va a casar. Que es Clarisa. Clarisa Molina. Se va a casar ahora. En enero, por ahí. Yo espero que lo haga antes. Porque para qué esperar tanto. Total. Viven juntos. Clarisa. Clarisa Molina. Lo tiene por ahí Faustino. Se va a casar con este. Con este artista. Porque él es más artista que ella. Vicente Saavedra es más artista que ella. Mírenlo bien. Ese tipo. Se pone a grabar y arrasa. Porque se ve bien. Y ella ni se diga. Porque fue reina de belleza. Gran amiga nuestra. Muchos la vieron aquí. O la han visto aquí. Las dos o tres veces que ha venido al programa. ¿Verdad? Y estamos esperando a Saavedra. Es un gran amigo también. Y que creo que va a ser una linda pareja. Y pueden hacer. Que nadie comience a zararlo. Ni esos bocachivos que andan por ahí. Porque esa va a ser una pareja para muchos años. Tal vez para toda la vida. Nadie está supuesto a vivir con una gente la vida entera. Pero solo Dios sabe. Pero esto está en paraíso. Quiera Dios que sí. Y ahí me sentí muy mal. Porque una revista y una encuesta que hicieron a nivel internacional. Vio como el hombre más bello y más sexy. A un sujeto. Que yo no le veo nada de sexy ni de bello. Pero esos periodistas lambones de por allá. ¿Verdad? Lo han elegido. Y esos votantes lambones lo han elegido. Miren aquí. Este era de que el más bello del mundo era el Superman este. Que nadie sabe quién es. El Superman este, Harry Cabell. Era el más bello del mundo. Oigan bien. Si yo me quito el traje. El pecho mi mejor que eso. Yo quisiera quitarme el traje. Para que el pueblo vea el traje. El cosa a mí. ¿Qué es mejor que eso? No comiences tú a joder a la paciencia. Que no me vengan a grabar aquí. Sácamelo de aquí que está grabando. Mira y ahora el que lo ha detronado es un coreano. Miren el coreano. O sea, ruedame el falco. Mírenlo aquí. Miren ese más lindo que yo. No, no, no. Tiene mejor cuerpo que yo. No, no. ¿Quién está diciendo eso? Bueno, pero por suerte esos perritos lambones por allá no me vieron. Sí, sí, no me vieron. Él se ve bien. Se ve bien porque es joven. Pero imagínatelo cuando tenga 50 años. ¿Tú has rugado? Sí. No se le pegó ni en la sombra ni por ahí le da. Imagínese ustedes. ¿Pero qué se le va a hacer? El amorismo de esa gente. Y aquí lo publica como si fuera la cosa más grande del mundo. En vez de poner la foto mía al lado de la de él. No, lo opaca jefe, lo opaca. Usted lo opaca. Él se ve. Héctor, no me saques que va a venir de ahí. Mira. Ahí. Hoy tenemos al Google de los deportes. Es de bueno. Es de bueno. A Héctor Gómez. El Google de los deportes. Una de las características bondadosas que tiene es que boronea. Ahora, el día que no boronea, que se prepare porque el día que no boronee va a ser lo más malo que va a haber. Anda con un bollo de 50 pesos. Ya 50 pesos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¡Gracias!